FUS Yes Hola Hola que tal como anda gente Todo bien llegamos al nuevo capitulo El nuevo programa Este episodio de El show de las fusiones Como anda gente como anda País como anda mundo En el dia de hoy tenemos muchas sorpresas Primero vamos a saludar como corresponde Vamos a saludar al jurado Vamos a saludar al publico Como anda publico Todo bien mira que bonitas Vinieron muchas caras nuevas que bonito Mira aca vinieron personas que pidieron Poder aparecer en el programa Mandaron su skin al twitter Como anda gente es como un captor ese Que bonitos que estan todos Posta de vuelta hola Saluda al publico Y lo tenemos tambien a manucraft Lo tenemos a mamas oriel Lo tenemos a mel Uy mira quien vino Que estan conversando ustedes dos Ese es a wimba El de la serie de escuela de monstruos Como andas a wimba Hola casimocho quieres jugar un juego Uy que miedo que me da este muchacho No bro no gracias con vos no quiero jugar nada Como andas manu todo bien genio Hola casimocho estas mirando la serie de portales Si obvio la miro todos los capitulos Me encanta miro todos los capitulos de todos los participantes Porque es la mejor serie de todo youtube Y vamos a saludar a la señorita mel Como anda mel Estoy muy feliz por los invitados del dia de hoy Ay que bonito que bueno que te pones No que igual no cuentes che No cuentes que vas a ver el spoiler de la persona que invitamos hoy eh Re que estaba en la miniatura de video Siempre lo mismo me pasa Buenisimo vamos a saludar ahora si al jurado como corresponde Tengo que tengo como una hacha ahi atras Vamos a saludar al jurado Hola que tal veo nuevas caras y veo Tan 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 Que hace aca el niño rata que vino todavia Por que seguís en el jurado si yo pedi explicitamente De que no te invitaran Por que viniste Esto no es Minecraft Es de algo por que este niño es una nieve Es callate la boca callate la boca Eh rotita loca Me cae mal este tipo eh Como anda señor milo todo bien Que lo mira no le cae bien no caballero Con lo que odio las ratas Me pones justo una rata aca a mi lado No soporto su olor a queso Bueno bueno tranquilo tambien eh Yo les tengo en cualquier momento los caballos Y vamos a saludar a mirar Vieron aca mis dos amigos de twitter Y mis dos amigos de whatsapp y todo By Squall y Jan Son mis dos suscriptores mas fanaticos me parece Gracias por invitarme Casimocho Sabes que soy tu fan numero uno Si lo se ya te voy a entregar tu muñeco eh No te preocupes que algun dia lo vas a poder ver Disfrutar Como andas Jan amigo compañero Contento de estar aca en tu programa Y listo para calificar Asi me gusta esa es la energia positiva La energia que tenes que tener Buenisimo Vamos a saludar a las personas que tenemos en las fusiones anteriores de los capitulos Como andas Wingeta todo bien Una silla Algo que pueda traer para que estemos mas comodos No 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 tenes que quedarte parado ahi como corresponde Bien quietito y bien tranquilito eh Oh señora peony como andas señora peony Que bonito que esta 29 puntos tenia Mira como andas Solo un poco de fuego necesito y hago explotar todo este show Medio piromano este loco Y el nuevo invitado del programa anterior Hernan Hernan ¿Como andas Hernan? Porque tengo el mejor puntaje Los ultimos seremos los primeros Eh amigo tenes el peor puntaje No te das cuenta Y aca tambien podemos ver que tenemos tambien en la otra carcelita La otra jaula para poner el dia de hoy ¿Cual sera? ¿Cual sera? Jajaja Bien vamos por aca Vamos de vuelta Ah mira vinieron nuevos camagrografos Como anda señor todo bien Te estas portando bien Y usted tambien Oh que es como un estipero con unas antiparras Todo bien señor esta disfrutando del programa Contento de estar aca Triste porque pagan muy poco Eh bueno si es lo que hay Lamentablemente somos un programa pequeño Asi que bueno que va a hacer Vamos a presentar a los participantes del dia de hoy Sacamos a la cruz esa que me molesta la cara Y estamos listos Estas listo señor estas listo Vamos a mostrar Quienes seran Son dos invitados super estrellas Que lo pidieron demasiado en el capitulo anterior Todo el mundo comentaba y pedia que aparezcan Asi que ustedes lo pidieron Ustedes lo tienen Con ustedes Un aplauso para Lina Un aplauso para el señor Cerso Como Que felicidad Vinieron siiii Como andan que lindos que son por favor Irradian perfume Me gusta esta olerlos Son demasiado bonitos los dos Como andas Lina todo bien Que felicidad tenerte en mi programa Estoy muy feliz Contento de estar acá en el programa Siempre que te portes bien Y no digas groserias Voy a venir a visitarte Que bien que me sale la voz de mujer por favor Como andas Cerso loquito Estas contento loquito que vas a pelear contra Lina Para ver quien predomina la fusión La verdad es que a mi y Lina No nos gusta la violencia No estamos dispuestos a pelear Yo dejo que Lina predomine la fusión No tengo ningun problema Como como que no van a pelear Entonces sería la predominante en la fusión Más Cerso Bueno pero yo tengo que Tengo 10 minutos que rellenar Maldición Y quien va a pelear Porque tengo el tatami ahí Quiero que alguien pelee Casi mucho Que dijo eso Milo Casi estoy parado Que paso Yo quiero pelear contra esta rata No la soporto mas en el jurado Se armó el cachengue señoras y señores Se armó el cachengue Se armó el cachongue No se si el niño rata va a estar de acuerdo Para enfrentarse Batirse a duele a muerte Contra el señor Milo Milo Niño rata estas de acuerdo No le tengo miedo a Milo Pelearé contra el cuando quiera Israel A la perdita No se que decir Me dejaron sin palabras Pero bueno Señoras y señores Vamos a tener un encuentro Entre el señor Milo y el niño rata Hagan sus apuestas abajo en los comentarios A ver quien gana Bueno estamos listos Ya están en sus posiciones Están preparados Abro la palanca Y comienza la pelea 3 2 1 Aaaaay 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 ¡Dale Milo! ¡Dale Milo! ¡Ganale! ¡Tíralo! ¡Lo voy a tirar al agua! ¡El niño rata! ¡Se moja! ¡Se moja! ¡No! ¡Dale Milo! ¡Joder! ¡Ganale! ¡El niño rata no se deja vencer! ¡Le da con todo! ¡Tiene mucha fuerza en sus brazos! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Se está masocrando! ¡Uy! ¡Me cayó el agua! ¡Jajaja! ¡Dale Milo! ¡Dale! ¡No! ¡Me gano! ¡Me gano! ¡Me gano! ¡Me quiere pegar a mi! ¡Para loco! ¡Para loco! ¡No me pegues! ¡No me pegues a mi! ¡Oh no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me quiere pegar! ¡No! ¡Jajaja! ¡Me cago a palo el niño rata! ¡Aaah! ¿Dónde estoy? ¡Jajaja! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Garra el arma! ¡Garra todas las cosas! ¡Porque esta rata está resacada! ¡Ponete el arma ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se levantó Milo! ¡Se levantó Milo! ¡Lo cago a palo! ¡Garra! ¡Bien vino! ¡Que violencia loco! No la verdad que... Esto es mucha violencia para... Para el show... Pido disculpas por la violencia... Pido... ¡Eh! ¡Quiero! ¡No! ¡Ahí viene la rata de vuelta! ¡Ahí viene la rata de vuelta! ¡Ahí viene de vuelta! ¡Ahí viene de vuelta! ¡Acá ven a conmigo en ella! ¡Jajaja! ¡Fuera! 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 ¡Vete a tu casa! ¡No! ¡Que nos va a destruir a todos! ¡Nos va a destruir a todos! ¡Jajaja! ¡Toma! 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 ¡Cama con ella! algún día que acaben, no lo sé, la violencia nunca es buena escondo el arma primero, la violencia nunca es buena, así que no hay que pelear solamente tiene que ser deportivo nada más y divertido no tiene que tener maldad y no hay que salir lastimado, solo un juego recuerden que en este video ningún niño rata ha sido lastimado nada, eso, bueno después de esta sección violenta en la cual lucharon Milo y lucharon el niño rata que ya están bien, podemos ver que ya están en el jurado de vuelta los más tranquilos se amigaron, se hicieron amigos de nuevo así que vamos a lo que nos compete, que sería la fusión de Lina y de Cerso, están listos muchachos no quiero arrepentimientos, entonces Lina va a predominar la función como, la función, Lina va a predominar la función como dijeron así que vamos a arrancar, estamos preparados tienen el corazón con agujeritos todos listos para ver la fusión ¡Vamos! 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 ¡A la piruleta! ¡Sí, señoras y señores! ¡Tenemos una nueva fusión! ¡La explorada! ¡La fusión del Inerso! ¡Mira qué bonita! ¡Ay, qué hermosa que estás! ¡Con tu uniforme! ¡Con tu traje! ¡Por Dios! ¡No lo puedo creer! ¡Uy! ¡Hay un pulpo ahí atrás! ¡Mira! ¡Eh! ¡Qué bonita que estás! ¡Cómo andás Lina, Lina! ¡Me siento llena de energía! ¡Quiero estar con Cerso para siempre! ¡Qué bueno! ¡Me encanta la fusión! ¡Creo que es la más hermosa que ha visto! ¡Público! ¿Cómo están? ¡Están felices! ¡Un aplauso gente para la fusión! ¡Por favor! ¡No termino todo este video de la garganta después de este video! ¡Bien! ¡Vamos a preguntarle al jurado qué opina de la fusión ahora! ¡Jurado! ¡Vamos a preguntarle a MySquad qué opina de Lina y Cerso! ¡O Lina y Cerso! ¡Fantástica la fusión! ¡Me encanta su nuevo color de pelo! ¡Le doy un 10! ¡Sí! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Qué bueno! ¡Jang! ¿Qué opinas sobre la fusión de Lina y Cerso? ¡Me gustó mucho el programa! ¡Y a la fusión le doy un 10! ¡Sí! ¡Otro 10 por Dios! ¡Puede ser el puntaje perfecto! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora el niño rata! Bueno, el niño rata siempre le da cosas negativas. ¿Cuánto le das a la fusión de Lina y Cerso? ¡Like! ¡Porque Lina es hermosa! ¡Le doy un 10! ¡Un 10! ¡Le dio! ¡Le dio un 10! ¡Por favor! ¡Hasta el niño rato! ¡Ya me caí bien niño rata! ¡Le dio un 10! ¡Tenemos un 30! ¡Y guarda que estamos ante el mejor puntaje! ¡Y les va a ganar a todos los que están ahí atrás! ¡Así que Milo! ¡Queda en tus manos! ¡¿Qué puntaje le das a Lina Erso?! ¡Pensalo bien amigo! ¡Pensalo bien! ¡La verdad es que no me gustó! ¡Parece Lina con traje de vaquero! ¡Le doy un 7! ¡Oh no! ¡Porque le dio un 7! ¡Un 7 le dio! ¡Estuvimos a poco del puntaje perfecto! ¡Bueno Lina! ¡Tenés un 7! ¡Un 7! ¡A ver a alguien que me haga la cuenta por favor! ¡Alguien que me diga cuánto es! ¡10! ¡37! ¡Tiene un 37! ¡Jojojo! ¡Es el puntaje más alto de las fusiones! ¡Señoros y señores! Y antes de despedirnos Lina ¿Quieres decir algo a tu público? La verdad es que sos un poco gritón pero me caes bien ¡Like para Casimocho! ¡Ay que bonito! ¿Ya escucharon? ¡Like para Casimocho si te gustó este video! Y recomendame, dejame en la caja de comentarios ¿Quién querés que sea la próxima fusión en el programa? Estuvieron pidiendo también a Calabacín con Métrica me parece Así que puede ser ese, puede ser también Mel con Robbie Bueno, el que ustedes quieran muchachos ¡Nos vemos en el próximo video de Fusiones! ¡Ay que felicidad! Me cansé de hablar ya ¿Cuántos minutos fue? ¡Adiós gente! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! Tus ojos gritan lo que vos digas Sabemos que no hace falta hablar No necesito nada, nada más Se buscan y se quieren encontrar ¿Para qué hacerlo así? Tan difícil el amor Si me muero por vos y vuelvas es por mí ¿Para qué corazón no lo digas así? Y me acuerdo que yo Siempre alguna razón Buscando la ocasión Para estar junto a vos Lo sabes muy bien Así que sé que pasa a vos también Que haya de todo menos amor Que haya de todo menos amor La, 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 la ¡Gracias!